Samuel de Duno dio una gran demostración de buen picheo, aunque su descontrol lo obligó a abandonar el montículo, pero la ofensiva de las Águilas Sibaeñas respondió oportunamente para derrotar a los Leones 12 carreras por 6 en el partido. Alex Valdés coronó un rally de dos vueltas en el octavo episodio con un sencillo remolcador de dos carreras y las Estrellas derrotaron 4 por 3 a los Toros del Este en un partido debido a muerte para los orientales. Paul Jones anotó 7 puntos en un rally de 13-0 en el último cuarto y terminó con 24 unidades, lo que llevó a los Pacers de Indiana a derrotar a los Knicks de Nueva York con marcador de 81 por 76. Los Pacers han ganado 12 de los últimos 15 encuentros. Sammy Sosa al alterarse del resultado de la votación para el Salón de la Fama solamente atinó a decir ha sido un gran honor para mí estar nominado para tal distinción por primera vez, junto con alguno de los grandes de este deporte. Incluso el solo hecho de haber sido considerado por primera vez es un gran premio para mí. Además, siempre hay una segunda vez, agregó el extoletero Sammy Sosa. Me agradecemos a nuestro compañero Idelfonso Ureña por ese resumen deportivo en otro tema. Comerciantes de la provincia de Elías Piñas criticaron la actitud asumida por el sacerdote jesuita Regino Martínez a favor de que el gobierno otorgue el visado a haitianos indocumentados. Tenemos más detalles con nuestro compañero Gilberto Mateo. Muy desacertada consideraron comerciantes y trabajadores dominicanos en la frontera por Elías Piña la defensa asumida por el padre Regino Martínez a cientos de haitianos ilegales que pretenden ingresar a la República Dominicana. Entienden que dicho sacerdote tiene que revisarse. ¿Cómo él va a querer que se metan dos mil y pico de haitianos ilegales aquí a la República Dominicana? Es un abusador. Porque a una persona así hay que tenerle miedo en un rebú de dominicanos y haitianos. Él se vaya al lado de los haitianos. Porque en el jabón lo que deben agarrar es el padre preso. Tenemos que cuidar la dominicanidad. Ese padre lo que hay que hacer es deportarlo. O que se vaya a vivir con los haitianos para allá porque no podemos permitir esa situación. Estos dominicanos afirman que si tienen sus documentos al día, los haitianos tienen todo el derecho de ingresar al país. De lo contrario, deben actualizarse. Porque no podemos ser criminales. Lo que es tan legal que tienen su visa, déjalo entrar al país legal. Pero lo ilegal para su país, el gobierno haitiano que le busque solución a su gente o lo legalicen. Manifestaron los dominicanos radicados en la frontera en labores de diversas índoles. Que la iglesia católica tiene que ponerle los puntos claros a dicho sacerdote. Desde la provincia Elías Piña, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Mini pequeños comerciantes y amas de casa de la provincia de La Vega se quejaron por las alzas que registran los precios de los diferentes productos, principalmente de la canasta familiar. Nuestro compañero Edi Santana desde La Vega con el reporte. Las quejas de pequeños comerciantes rompen el tímpano a cualquiera. Es que según ellos las ventas han bajado en los últimos días por el aumento de precios que vienen registrando los productos de la canasta familiar. Sí, porque está muy caro. ¿Se vende? Sí, claro, no está vendiendo nada cada que ahora. Un carro sin frenos. Los precios suben, 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 todo el día suben. Llega caro, aceite caro, plata caro. Otros aseguran que cada vez que van al colmado encuentran nuevas alces en los alimentos. Claro que sí, mi hermano, porque te grito todo el mundo, todo para arriba, todo para arriba, tú me entiendes. No sé qué es lo que va a hacer con esta baña. Mientras que conductores de vehículos ven como un abuso los precios tanto en la gasolina como en el gas licuado de petróleo. No caes diablo, que no va a llevar a todo. Esto es lo que va a hacer con así, ¿cómo va a tener que legalizarlo aquí? En tanto que amas de casa se quejan ante el alto costo de la vida. No sé qué vamos a hacer nosotros. Está la situación, miren cómo está el aceite, cómo está todo, todo está caro, todo está caro. En la provincia de la Vega de Santana, Noticias Telemicro. Bueno, y nos quedamos en la Vega donde el Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales del Ministerio de Agricultura inició la rehabilitación de 55 kilómetros en zonas arroceras de la comunidad de Jima en la provincia de la Vega. El director del organismo, Manuel Núñez, informó que el plan de rehabilitación de caminos vecinales se implementa por instrucciones del presidente Danilo Medina. Explicó que las autoridades han detectado que las vías se encuentran en deplorables condiciones para el traslado de la producción agropecuaria de la zona. Bien, y la nómina de la Liga Municipal Dominicana se ha reducido en un 3% según afirma Johnny Jones, secretario general de la entidad, que dice la encontró repleta de las denominadas botellas. Revela que continuará ensaneamiento de la nómina para retirar los sueldos abultados que devengan personas que no asisten a ejercer sus labores en la institución, sino que solo cobran el salario. La nómina de la Liga Municipal superaba los 15 millones de pesos por mes y se redujo a casi 13 millones. Bueno, y el embajador de Japón en el país, Sochi Sato, donó tres camiones compactadores al Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Niguá para que realicen el mejoramiento de la recogida de la basura. Tenemos un acuerdo con el embajador de que esos sectos que le han hecho al municipio, nosotros tenemos que cuidarlos. Tenemos que construir una nave atrás para darle mantenimiento a esos camiones, porque firmamos un pacto nosotros de que esos camiones hay que tenerle condiciones. La donación fue bien recibida por los municipios y el alcalde Melido Pérez, quien destacó las buenas relaciones que hay entre esa institución y la embajada de ese país. Entre tanto, llamó a los choferes a cuidar esos camiones debido al compromiso que tiene con la embajada para que estos no se deterioren. Durante el acto se le hizo un reconocimiento al embajador japonés por la ayuda ofrecida. Bien, pasamos al PRD. Los jueces del Tribunal Superior Electoral conocen la demanda en nulidad incuada por los abogados. El expresidente Hipólito Mejía y otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Esto para que se disponga a la suspensión de todas las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo Nacional en su última sesión. Además de detener un juicio disciplinario en contra de Hipólito Mejía. Nuestra compañera Cris Leidy Durán nos tiene más detalles sobre este tema. Adelante, buenas tardes, Cris Leidy. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y ante la situación crucial que vive hoy el Partido Revolucionario Dominicano, los legisladores, tanto de la facción de Miguel Vargas Maldonado como de Hipólito Mejía, se acusan mutuamente de ser los responsables de este problema. Que hay una pequeña sociedad de amigos y empleados del, entre comillas, presidente del partido, que solo se representan a ellos mismos, que quieren continuar con esta comedia, apoyado lógicamente en un sector importante del gobierno. Nosotros la acatamos y creo que va a ser no únicamente por el bien de un sector del partido, sino por el partido mismo. El vocero de la bancada PRDista en la Cámara Baja, Rudy González, entiende que la solución no es la expulsión de ningún miembro, pero sí que se deben establecer disciplina en el partido. Lo que no se puede permitir es el alboroto continuo a que quieren someter a la institucionalidad del partido. En tanto, Alberto Tala, también legislador del PRD, entiende que el partido debe abocarse a una convención, además de considerar la situación como una invisibilidad. Lo que debe llevarse a cabo y lo que debe hacerse es un proceso convencional donde se convoquen los organismos y donde real y efectivamente quienes quieran que dirijan el partido, ellos dirijan el partido. La demanda en nulidad de Hipólito Mejía persigue, además, revertir tres resoluciones que otorgan poderes al presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, para adoptar decisiones internas. De la decisión que emitan hoy los jueces del Tribunal Superior Electoral, dependerá que se conozca el próximo lunes el juicio disciplinario contra el expresidente Hipólito Mejía y los demás altos dirigentes del partido, que también están acusados. Esta es la última información que yo tengo hasta este momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Cris Leidy, por esta información. Y siguiendo con el tema de Hipólito Mejía, pero en otro tema, ¿verdad? Los abogados del expresidente Hipólito Mejía aseguraron que no habrá conciliación en torno a la demanda por difamación e injuria contra el senador por peravia, Wilton Guerrero, quien denunció que el expresidente habría viajado a México en un helicóptero privado con un capo de Sinaloa, México. Hemos dicho que no habrá posibilidad de conciliación. El presidente Mejía no tiene intención de conciliar, por una razón muy clara. Las declaraciones del senador por peravia, Wilton Guerrero Dumé, fueron declaraciones hechas con intención de dañar en una coyuntura política. fueron declaraciones malsanas, fueron declaraciones hechas con el propósito de afectar la imagen, el buen nombre y la consideración de un hombre que estaba terciando en ese momento para la presidencia de la República. Si lo que se impone, de acuerdo con el artículo 361 del Código Procesal Penal, es que una vez admitida la audiencia, dentro de los 10 días siguientes, se convoque la audiencia de conciliación. Y si las partes deciden conciliar, entonces se designa un mediador o un juez suplente del que conoce la conciliación para que lleve a cabo el proceso conciliatorio. Pero nunca había visto que las partes fueran citadas por separado a comparecer al despacho del juez. Es el pleno. Los abogados del expresidente afirman que Hipólito Mejía no pretende retardar el proceso y que por el contrario mantiene la acusación contra el legislador peledeísta. Veamos a continuación un bloque de varias informaciones a cargo de nuestro compañero Leito Mejía. El entrenador de boxeo profesional Eugenio Carpio llamó al ministro de deportes Jaime David Fernández Mirabal para que le favorezca con una pensión del Estado Dominicano, ya que ha ido varias veces a esa entidad y no le han atendido. Dice tener más de 50 años cosechando éxitos para el país en este deporte, por lo que entiende es merecedor de esta pensión y ofrece el número telefónico 809-483-8480. Indignado hasta la saciedad, este trabajador portuario llama al ministro de Hacienda Simón Lizardo para que también le otorguen una pensión de 10 mil pesos que cobra desde hace 10 años. Y para comunicarse con él lo pueden hacer en el teléfono 829-368-9609. Esta mujer tiene cáncer en los pulmones y le es difícil costear los gastos de esta enfermedad, ya que es madre de tres niños y no recibe ningún tipo de ayuda. Bianca Félix dice que para cualquier asistencia la pueden llamar al teléfono 809-537-4282. Ella se llama Dulce de la Rosa, tiene un solo riñón, es diabética y sufre de la presión, por lo que solicita de una mano amiga para poder comprar los medicamentos que requieren sus padecimientos y para esto la pueden llamar al teléfono 809-657-3586. Leighton Mejía, Noticias Telemicro. Y bien amigos, el joven que ustedes ven en pantalla, de nombre Carlos Manuel Díaz, que tiene 25 años de edad, está desaparecido desde el pasado 28 de diciembre. Según se comunicó el señor Jesús Díaz, residente en el barrio San Antonio Los Mina, en Manuel sufre de problemas mentales. Cualquier información sobre su paradero puede llamar al 809-597-1505 o al 809-1315-5270. Bien, y hoy en las informaciones del espectáculo tenemos diversas informaciones del mundo del artitaje, pero tenemos en particular una sobre qué.